Buenas, buenas, buena afición. Everton contra Manchester City. El Everton se presentó de local con Benja, Diego de delanteros, Facu Mediocampo y Camila en el arco. Y el Manchester City se presentó de visitante con Eric, Denhaghi, Teresté en delanteros, Franco de Mediocampo e Ina Walgard en la defensa. Que es un gran partido. Comencemos. Bueno, se va a venir el partido Manchester City, que ahora con los nuevos fichajes de Ina y Eric contra el Everton. El Everton tiene a Camilo, Facundo, Diego y Benja. Va a empezar el Everton, sale Eric y deja sacar Diego para Benja. Empieza el partido Manchester City contra Everton. Ay, 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 qué cerca estuvo el City de llevarse un regalo. No son época de fiesta, pero qué cerca estuvo el City de llevarse un regalo. Qué cerca estuvo el City de llevarse un regalo. El córner para el Manchester City. Ahí está Eric jugando a los tokens con Terestégen. Insólito es lo que se está viendo en este partido. Ahí se muestra Benja. Van a mandar el córner. Juan a la corta. Eric para Terestégen. La sigue moviendo. Ahí arranca el número 11. La sigue teniendo Eric. Eric al arco. Saca de banda para el Everton. Saca de la banda el Everton. Ay, Facundo, casi me tengo en contra. El Benja no lo puede creer. Recién volvió una lesión de su brazo izquierdo el Benja. La tiene Camila. Tiene pase para Diego y pase para Facundo. Camila, sacándose la marca de Eric. La pasa para Diego. La tiene Diego. Diego, capitán del Everton. Diego, con el pase largo. Larga la habilitación para Benja. Benja, Benja. Cuerpo del Igna. Un poco portentosa la jugada. La pasa Igna para Terestégen. Oh, reventó Facundo. Igna. La sigue teniendo Igna el número 1. Para Eric. Qué bien la bajó Eric. Ay, se revaló Eric. La tiene Facundo con Diego. El Everton. Está bien Eric. Diego, Diego peleándola con Igna. Diego. Qué bien que la peleó el arquero del City. Guarda la mano, guarda. Guarda, guarda, guarda. Hay un pichis. Acá te la pina. Está bien. Está bien. Está bien. Reventó el Manchester City. Volvió Eric. Está todo bien. Volvió Eric para despejar. La tiene Igna. Se la lleva Eric. Puede ser una chance para el City. Pica Franco también con tremenda calidad. La tiene Eric. Ten Hag. Ten Hag. Ten Hag. Y Eric. Eri el arco. Golazo del Manchester City. Gol de Eric. Ten Hag. En su debut con el Manchester City. Golazo contra el Everton. Y se va del estadio. También está contento Franco. 1 a 0 el Manchester City y Everton. Muy contento el equipo, la verdad, con el nuevo fichaje. Ni las espinas pudieron contra este juego. Uh. Está. Roja para la espina. Roja para la espina. ¿Quién es el Hugo? ¿Para qué te pagamos? ¡Vamos! ¡Eitalo! Y recibe. Sigue. Sigue. ¡Se sigue! ¡Se sigue! ¡Se juega! ¡Se juega! ¿Entró Ben Jaraco? Ahí está Facundo. Diego. Diego. Para Camila. Pica el capitán del Everton. Ter Stegen. Ter Stegen que la quiere robar. ¡Se sigue! ¡Ah! Pasó en trozo. Ter Stegen que la roba. Ter Stegen. Se la aternayando Diego. Puede ser buena. Se la aternayando Diego. ¡Ay! Se la aternayando Igna. ¡Qué bien, Igna! ¿Con qué calidad? Para Eric. Que puede firmar el doblete si se fuerza. ¡Eric campeona! ¡Qué bien Eric! Con ese sombrerito para sacarse la marca. La tiene Eric. Eric. ¡Oh! ¡Auto pase! ¡Eric! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol doblete del Everton. Eric Ten Hag con el doblete en su debut con el Manchester City. Muy contento su ex compañero también del Real Madrid. Ahora compañero del Manchester City. Los nuevos fichajes. Hubo un pequeño ahí incidente con el Everton. Un pelotazo. La tiene Diego. Capitán del Everton. De que hallar su cuadro a la victoria. Pero se le complica con un Manchester City bien parado. Se saca la marca de Franco y pica el espacio. Se saca la marca Eric. ¡Puede ser la chance del Everton, señores y señores! ¡Diego! ¡Diego! ¡Pase filtrado para Facundo! ¡Ay! ¡Larga para Facundo! ¡La va a buscar Igna! ¡Pica Igna el espacio por la banda derecha! ¡Solito Igna! ¡Solito Igna! ¡Igna! ¡Pase para Franco! ¡Camila de taco! ¡La tiene Igna todavía! ¡Igna! ¡Igna! Tratando de sacarse la marca. La pelea y contra dos del Everton. ¡Camila! ¡La mueve Camila! ¡Pase para Diego! ¡La tiene el capitán del Everton! ¡Benja! ¡Pase para Benja! ¡Sigue dominando con jugo de pase del Everton! ¡Aunque va prendiendo 2 a 0! ¡Pase a Camila! ¡Trata de interceptar Ter Stegen! ¡Ter Stegen! ¡Mano a mano con Camila! ¡Se le complica la marca al City! ¡El Everton! ¡Camila! ¡Sigue Camila! ¡Robó Ter Stegen! ¡Arranca el Ter Stegen! ¡Buen pase para Franco! ¡La habilitación! ¡Franco para Eric! ¡Eric! ¡Ay! ¡Reventó Camila! ¡Corner para el Manchester City! ¡Se fue, se fue! ¡Partidazo se juega! ¡Ningún equipo quiere ceder! ¡Ahí va el corner! ¡Eric Ten Hag para Franco! ¡Oh! ¡Ter Stegen! ¡Ay! ¡Se les quedó chica! Se fue, se fue ¡En la línea! ¡Franco gol! ¡GOL del Manchester City! ¡Ah, esperen! ¡Me están avisando acá la cucaracha! ¡En realidad me avisaron allá! ğedecir la verdad ¡Que estaba afuera! ¡Se anula el gol! ¡Muy buen Fair Play de todo el Manchester City! ¡Admirable! ¡Admirable! La ejecución del City ¡La tiene Camila mano a mano con Franco! se retoma rápidamente el juego Benja la tiene Benjamín que nombre que hace poco salió una lesión del brazo pase para el cámara no para Camila que la colga de cabeza Camila con la presión de Franco la sigue moviendo se saca la marca de Franco sigue Camila algo medio raro ahí se saca la marca de dos que viene Camila para Benja Benja la tiene Benjamín pica el ex nacional la tiene Benja pase largo para Diego hay pica ahí Diego por la esférica hoy es una lucha de titanes le queda a Facundo la esférica revienta un pase para Diego la baja Ter Stegen hay que ver con quién se hace con esa esférica la va a buscar Diego Diego se saca la marca Franco la sigue teniendo el capitán del Everton que la ha luchado impresionantemente Ter Stegen Ter Stegen poco a poco casi se sacó la marca Diego Ter Stegen Ter Stegen Ter Stegen para Franco Franquito la va a buscar Franco Benjamín partidazo señores señores esto es Premier League partidazo ha resistido bien el Everton Benjamín contra Eric se saca la marca de Eric pica Benjamín que bien Benjamín oh caño a Eric Benjamín 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 que pasa entre dos locura y revienta a Igna señor disculpe nueve nueve tan brava la espira no y bueno salvajes hasta acá el vídeo de hoy te dejo varios vídeos por acá el botón de suscribirte por favor suscríbete es totalmente gratuito y nos ayudas un montonazo comenta si te está gustando este nuevo formato de Premier League la verdad la estamos pasando genial los nuevos fichajes fueron un éxito y bueno hasta pronto salvaje